Arrancó la temporada de pan dulce y les traigo esta receta súper económica para que hagan en casa o simplemente para emprender. Para esto vamos a necesitar media taza de azúcar, le vamos a agregar un huevo, le vamos a agregar también ralladura de limón y si tienen solución de pan dulce, agregamos un cuarto de taza de aceite y en otro bowl ponemos dos tazas de harina, le ponemos 30 gramos de levadura, una pizca de sal y vamos agregando la leche tibia de a poco y a esto le vamos a ir agregando la preparación que hicimos al principio, vamos a mezclar y hasta que se forme una masa, una vez que tengamos una masa húmeda lo dividimos en dos y le vamos a agregar el relleno que quieras, lo hacemos un bollo y lo vamos a poner en nuestro molde de pan dulce, vamos a dejar esto que triplique su tamaño y una vez que ya hayan leudado lo mandamos al horno por 40-45 minutos y te quedan estos pan dulces increíbles.